Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana, el primer programa de divulgación científica de la Universidad Nacional de la Rioja. Mi nombre es Juana Baltroni y les voy a hacer compañía durante los próximos minutos, donde vamos a ver y descubrir toda la investigación que se produce en esta universidad. Los invito a que vean los títulos y así comienza Conciencia Riojana. Conciencia Riojana Nos vamos a ir al interior de la provincia de La Rioja. Allí la universidad está llevando adelante un proyecto que tiene que ver con el rescate de la producción de los objetos artesanales. Este proyecto está dirigido por la docente Paula Pina Márquez, con quien vamos a charlar en un segundo. Pero primero veamos el informe y luego charlamos con la docente. Queríamos crear una base de datos que nos permita rescatar y revalorizar las técnicas tradicionales y ancestrales fundamental para el patrimonio cultural de la provincia. Nos propusimos llevar adelante este proyecto para conocer el universo de objetos folclóricos artesanales que se elaboraron en La Rioja durante los siglos 19, 20 y lo que va de la actual. Muchos de los objetos artesanales están hoy fuera de la provincia como parte de las colecciones de instituciones nacionales a las que normalmente no tenemos acceso. Estamos recorriendo localidades paradigmáticas de La Rioja en materia de artesanías para registrar las piezas existentes y los artesanos que las realizan. De esta manera todo el acervo cultural riojano estará disponible para que lo conozcan no sólo expertos sino a la sociedad local, nacional e internacional. Bueno, luego del informe nos encontramos con la docente a cargo de la investigación, la profesora Paula Pina Márquez. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bienvenida. Gracias. Comentame, ¿cómo se llama el proyecto y cuál es el equipo que lo constituye? El proyecto se llama Caracterización Estética, Técnica y Productiva de los Objetos Artesanales desde el siglo XIX a la actualidad y el equipo es interdisciplinario. Es un equipo que está conformado por arqueólogos, por contadores, abogados y estudiantes de distintas carreras, entre ellos gente de la Tecnicatura en Historia, estudiantes de Arquitectura. Es muy interesante la conformación. Está bien. Contame, ¿qué fue lo que vieron o cuál fue lo que observaron ustedes como para empezar este proyecto, las actividades y la acción que después hicieron? Bien, el objeto de estudio, digamos, que es las artesanías, se viene desarrollando desde hace varios años. Pero en esta investigación puntual lo que nos interesaba era registrar los objetos artesanales de los museos, sobre todo, y de tenedores particulares. Ya que habíamos observado que no hay bibliografía o documentación disponible de manera masiva en la Rioja. Entonces ese fue el objetivo fundamental. Y poder finalizar en un catálogo de estas producciones artesanales. Es importante lo que acabas de decir porque el registro es importante de todas estas cosas. Sí, lo que nos pasaba es que hay mucho material, pero que no está, digamos, registrado, como te decía, de manera certera donde nosotros tenemos un registro que se ha hecho desde una documentación fotográfica hasta un fichaje. Una ficha compleja, digamos, en el sentido de que tiene como tres ítems. Un primero que es todo lo que es localización y datación de fechas. Otra segunda caracterización en técnicas y materiales. Y otra tercera que caracteriza la cuestión estética de las artesanías, sobre todo para permitirnos tener una base de datos a la que podamos acceder desde distintos puntos y que por otra parte también tengamos un reservorio para posibles diseños futuros. Siempre manteniendo las raíces. ¿Por qué es importante rescatar todo esto? Bueno, la idea del rescate y la puesta en valor porque vienen de la mano, es que estas técnicas que se están, algún, este registro te permite saber cuáles se están perdiendo, cuáles siguen haciéndose y cuáles están en peligro de extinción. Entonces lo que nosotros hacemos es esto. El rescate quiere decir capacitar a la gente en esa técnica que se está perdiendo en el mismo lugar que se realizaba con las mismas técnicas y ponerlo en valor a través de la difusión para que se conozca en la provincia y en el país lo que se está haciendo, pero también ponerlo en valor en el sentido de pensar que la artesanía puede ser una posibilidad de desarrollo de la gente en su lugar. Y cuando digo desarrollo no quiero decir solo pensar en una cuestión romántica de lo que se hacía, sino que puede ser un factor económico interesante en las economías regionales. Claro, a eso quería llegar. ¿Cómo se vincula esto con el estancamiento de las economías regionales? Bueno, yo creo que en nuestro país ha pasado en todos lados, pero acá en La Rioja se puede visualizar más desde los años 70 hasta ahora y quizá antes, la emigración hacia las cabeceras departamentales, hacia la ciudad de La Rioja y muchas veces hacia Buenos Aires. Entonces, esto me parece que tiene que ver con las posibilidades de calidad de vida que te ofrece la ciudad, digamos. En el caso de Tuani, por ejemplo, que es uno de los lugares donde nosotros hicimos nuestra intervención, la gente no tiene un médico, no hay luz, por ejemplo, cosas que para nosotros acá son muy normales. Entonces, creo que no es solo la cuestión productiva el hecho que provoca la emigración, sino todo esto que te mencionaba anteriormente. Nuestra idea es esta, de que la gente pueda quedarse a partir de que la artesanía forme parte de un circuito productivo que realmente funcione, que incluya no solamente el rescate, sino la producción y también un acompañamiento en la distribución y en la compra de estos productos artesanales. ¿La mayoría de estas producciones vienen de mujeres o no? Bueno, nosotros estamos trabajando en varias, o sea, todas las artesanías tradicionales en este registro. Es decir, la platería, la cestería, la cerámica, la madera, el cuero y el tejido. No recuerdo, pero creo que te dije cestería. Y también depende el material y la técnica, hay diversidad de actores. En el tejido, por ejemplo, trabajan en su mayoría mujeres. Pero muchas veces hay parte del proceso que lo realizan los hombres. Por ejemplo, cuando las mujeres se van poniendo más grandes y no pueden hacer fuerza en el telar, los hijos tejen. Entonces las mujeres hacen el diseño del tejido y los hijos tejen. La cestería, depende del material, trabajan hombres o mujeres. Digamos que es bastante variado, por ejemplo, la platería era más de hombres. Para cerrar, Paula, ¿qué importancia tiene tener un patrimonio de estos objetos y cómo se vincula con el mercado artesanal de la provincia? Bueno, este trabajo que nosotros venimos realizando, más allá de que es una investigación de la universidad, siempre se hacen en conjunto con los actores involucrados. Por ejemplo, se trabajó con el mercado artesanal en todo lo que son las acciones de rescate y puesta en valor. Y de manera permanente se hacen las actividades de transferencia porque es un actor muy importante, el mercado artesanal, uno de los pocos mercados de la nación que compra los productos tradicionales. Y eso ha hecho que en nuestra provincia las artesanías tradicionales pervivan y se sigan haciendo. Tenemos una ley de artesanía, eso para otra vez lo podemos charlar porque también ha sido importante para el rescate. Y por otro lado, también las otras instituciones, como el Museo Folclórico y el Instituto Nacional de Antropología, el Fondo Nacional de las Artes, en donde nosotros hemos hecho algunos de los registros de estas piezas. Importantísimo el laburo que están haciendo. Y a nosotros nos encanta. Y es importante en tanto y en cuanto se sostenga en el tiempo y que toda esta información que nosotros estamos recabando y registrando no quede en una biblioteca, sino que sea material de consulta para otras acciones. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Es muy importante que la universidad llegue hasta esos lugares. Y bueno, te vamos a estar molestando otra vez para que vengas y nos cuentes con respecto de las leyes. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya seguimos con más Conciencia Rizocada. Mi nombre es Marco Rosales y estudio la carrera de licenciatura en criminalística en la Universidad Nacional de las Artes. Se lo considera como un experto conocedor del lugar del hecho en donde se presume que se cometió un delito. Una licenciatura en criminalística puede trabajar tanto en un ámbito judicial como extrajudicial, público-privado. La ventaja que tiene esta carrera es que, a diferencia de otras universidades, se dicta una licenciatura y la licenciatura abarca mucho más contenido que por ahí es comunicatura. Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR, un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva. Unión de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una En este primer programa de Conciencia Riojana vamos a ver un proyecto perteneciente al departamento académico de ciencias aplicadas. El proyecto está dirigido por el ingeniero Daniel Bermejo y tiene que ver con los aportes nutricionales que brinda una barra proteica en el desarrollo intelectual de niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver un informe y luego vamos a charlar con el ingeniero Bermejo. En el norte argentino existe una población de niños y niñas en edad escolar entre 4 y 12 años que tienen una alta deficiencia en vitaminas y minerales. El objetivo de nuestro proyecto fue hacer un pequeño aporte para mejorar el desarrollo de su organismo y su parte intelectual. Por eso pensamos diseñar una barra hiperproteica elaborada con fruta como membrillo, cayote, manzana, durazno y pera, con el agregado de semillas de chía, quinoa, amaranto y espirulina. Por la practicidad para obtener la barra es una buena alternativa de consumos en circunstancias en las que es necesario la incorporación de energía para evitar largos periodos de ayunos entre las comidas principales. Esta barra será un gran beneficio para la salud porque vamos a mejorar el desarrollo intelectual con un alimento sin conservante totalmente saludable. Bueno, luego del informe nos encontramos con el docente a cargo de la investigación, el ingeniero Daniel Bermejo. ¿Qué tal Daniel? Bienvenido al programa. Muchas gracias Juancito, es un placer estar acá y trabajar con ustedes que uno se siente muy cómodo. Bueno, muchas gracias. Lo que quería preguntarle es ¿cuál fue el disparador para empezar con este proyecto? ¿Qué fue lo que lo motivó o qué es lo que observó usted como para empezar con esta investigación? Bueno, nosotros en este proyecto apuntamos un poco a poder alimentar la cabeza de los niños. No vamos a poder suplir lo que no comemos, lo que los chicos no comen en la casa, pero podemos alimentarle un poco la cabeza dado que lo que estamos planteando es llevarle un poco de zinc, magnesio, calcio y fósforo hacia la cabeza. Entonces es alimentar el cerebro, ya que un niño que no es bien alimentado no tiene un desarrollo intelectual adecuado cuando es mayor. Eso es lo que fundamentalmente mueve el proyecto. ¿Y cuál es el porcentaje que ustedes observan con respecto a este faltante de nutrientes, aminoácidos esenciales para el desarrollo intelectual? En realidad vemos que en función de los números que existen sabemos que hay fácilmente un 10%, es decir, por biografía hasta un 15% de gente con desnutrición. No vamos a suplir, vuelvo a decir, lo que no puede comer en la casa, pero sí podemos alimentar la cabeza. Ese es el objetivo fundamental. ¿En base a qué está hecha? ¿Cómo está hecha esta barra? Bueno, está conformada de productos totalmente diferentes a lo que existe hoy en el mercado. El cuerpo de la barra es dulce de membrillo, generado en el sistema que nosotros tenemos aquí en la universidad y con un muy buen sabor de membrillo. A eso le incorporamos las semillas de quinoa, de chía, de maranto y le estamos agregando la espirulina, que la espirulina es una alga marina, ¿no es cierto?, que la NASA estaba utilizando para alimentar a sus astronautas, considerada por la Organización Mundial de la Salud como un superalimento. Ah, muy importante entonces. Sí, es decir, ya desde el vamos, nomás que está considerada como un superalimento, sabemos que el 70% de la espirulina es proteína y tiene mucho yodo y mucho hierro por la parte de fotosíntesis que tiene, ya que es un alga. Bueno, como, a ver, este producto no puede ser consumido por gente que tiene problemas de tiroides por el yodo, pero de todas maneras va a ser algo que va a estar totalmente explicitado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tiene esta barra con otras barras, digamos, que hay en el mercado y que están como más industrializadas, por así decirlo? Bien, nuestra barra, primero y principal, no tiene conservante, ningún tipo de conservante. Está hecho con la mejor materia prima y la mejor selección de semillas. Pesa prácticamente dos veces más que cualquier barra que pueda existir en el mercado, una barra que normalmente podemos comprar pesan 20, 22 gramos, estamos hablando de una barra de 45 gramos de peso y que por el contenido de proteína da una cierta saciedad también, porque también un punto muy importante es que tienen proteína y la proteína impacta directamente en la parte muscular del organismo. O sea que, por ejemplo, comer esto entre, no sé, media mañana o media tarde... Sí, como una colación, como una colación se la puede comer perfectamente, lo cual le va a dar saciedad por la proteína, ¿no es cierto? Y después lo que puede aportar toda la parte de la semilla, ¿no es cierto?, que es tanto el calcio, el magnesio, el fósforo, el zinc, algo de omega 3 y omega 6. ¿Por qué eligió el membrillo? ¿La pera, por ejemplo? ¿Por qué eso? Es que está planteado, está planteado porque no a todo el mundo le puede gustar el membrillo, entonces planteamos otras frutas como el durazno, pera, manzana, es decir, son... Un abanico de posibilidades. Exactamente, porque no a todo el mundo le puede gustar un solo sabor. Entonces, sí, tenemos ese abanico de sabores para que la gente pueda desgustar también. Es decir, no a todo el mundo necesariamente tiene que ser membrillo. El durazno es un producto muy noble, ¿no es cierto?, y que todo el mundo también es muy buscado. ¿Qué política hace falta para impulsar estos proyectos adelante? Yo creo que una política de Estado, simplemente. Una política de Estado, ya que es un producto que podemos estar en el mismo precio de cualquier barra en el mercado. Solamente una política de Estado para que la comunidad de La Rioja tenga esto. Nada más. Para cerrar, Daniel, ¿por qué es importante cambiar la base nutricional de una sociedad? Creo que los últimos 30 años es el gran flagelo de la humanidad en la alimentación. Estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, al gran consumo de altos porcentajes en grasas, grasas trans. Y lamentablemente la parte celular se acostumbra muy rápido a lo malo. Entonces, sí, es muy importante cambiar nuestra pirámide nutricional, ya que necesitamos generar otras prestancias en la parte física, ¿no es cierto? Porque todo esto impacta directamente en la parte física. Bueno, ingeniero, muchas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros el estado de la investigación, el proyecto. Y bueno, esperamos que... Es bueno que la universidad tenga este brazo en el que sus investigadores, sus docentes puedan devolverle a la sociedad o tratar de cambiar la realidad permanentemente con este tipo de cosas. La verdad que es un gusto poder colaborar con la sociedad con esto. Es un pequeño granito de arena que podemos dar de nosotros en retribución a todo lo que uno puede estudiar y tener la facultad de haberlo hecho. Así es. Entonces, esa es una devolución. Muchas gracias. De nada, Juan. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Conciencia Riojana. Conciencia Riojana ¿Pensaste en estudiar? ¿Te gustan las artes? ¿Te gustan las ciencias sociales? ¿Te gustaría trabajar en salud? ¿Te gusta alguna ingeniería? ¿Una carrera corta? ¿Larga? ¿En la rioja? Estudiar en la UNLAR es tu derecho. La UNLAR es tu oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Su casa. Volvió el comedor universitario. Un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes. El comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal. Pan y fruta. Ahora la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante. Desde el celular o la compu. Entre las 7 hasta las 11.30. En el sistema Tehuelche te anotás. Para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo. Con una cálida atención. Precio inigualable. Los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli. Un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Bueno, hemos llegado al final de este primer programa de Conciencia Riojana. Les cuento que a partir de ahora, todos los capítulos de Conciencia Riojana, como así también todos los contenidos de Unlar TV, los pueden encontrar en nuestra web www.unlartv.com.ar Yo me despido hasta la próxima. Chao, nos vemos. Un saludo.